Oye, ¿has visto los carteles y los mensajes en redes que nos piden que nos salgamos a votar? Y encima dicen que somos nosotros. ¿Pero de qué van? Pues sabes que te digo, que no. Que yo no me quedo en casa. A los niños nos damos cuenta de la chapuza. Nos quieren calladitas. Mentiras a mí. Vamos, que no. No todo vale en política. Que no, que no y que no. Ella está bien de engaños. Basta de manipular e intoxicar a la ciudadanía. Que no, que así no. Que no queremos un troll de presidente. Este día de noviembre, yo sí voto. ¡El pueblo, el 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 pueblo.